Buenos días, Columbus. Aquí Amarili Martínez por la canal Hispano TV. Estamos aquí muy contentos en la media day de Columbus Crew SC. En unos momentos más van a comenzar la conferencia de prensa. Acompáñanos. Acompáñanos. Tienen las pequeñas danzas que hacen. Música africana que realmente disfruto. Pero nos mantuvimos muy lento. Nos mantuvimos el grupo energizado y ríos. Y preparamos a nosotros mismos. Tal vez tomamos un poco de la presión. Y nos ponemos en la mente correcta y estar juntos como un grupo. Nada, solo cuando llego al estadio. Tratar de revisar lo que hemos trabajado durante la semana. Lo que hemos hablado sobre el equipo rival. Y nada, después preparar mi cuerpo para estar lo mejor posible. Y poder hacer un buen partido. Bueno, sabemos que después de un año que no fue bueno para cada uno de nosotros. Debíamos trabajar fuerte. Lo hemos hecho. Venimos a hacer un trabajo largo. De un mes, un mes y días. En los cuales, bueno, nos encontramos hoy. Preparados para afrontar el primer encuentro y hacerlo de la mejor manera. Música Música